Misa de cuerpo presente Está rezando en la iglesia Al que murió por la espalda Que siempre mató en defensa No quiso ir a su madre Cuando le dijo no vayas Te han respetado la frente Pero te busqué en la espalda Ya estaba el cuatro tendido En el camino a aquel baile Cayó la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo al momento Déjeme sola conmigo Y luego cerró por dentro Dicen los que se asomaron Que su madre muy valiente Le daba azotes al cuerpo Y es que por desobediente También dicen que los ojos De aquel cuerpo sin sentido Lloraban lágrimas gruesas Como si estuviera vivo Como si estuviera vivo Dicen que con su pistola Lo saltimó muchas veces Luego la llenó de sangre Y juró vendrá su muerte Con razón era valiente En el cerebro a su madre Ella no derramó llanto Solo se puso a rezarle En el cerebro a su madre En el cerebro a su madre En el cerebro a su madre En el cerebro a su madre